Amigos, bienvenidos a Estilocracia. Y recuerden que el estilo no es algo con lo que se nace, sino algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Querido estilócrata, con el pretexto de Qatar 2022, daremos un repaso por las marcas mexicanas de calzado de fútbol, por si te contagias de la fiebre mundialista. Quizá ya conozcas algunas, porque te acompañaron en tu infancia o adolescencia. Pero si no, seguro te darán ganas de comprar un par y salir a jugar, ya que no muchos cuentan con este calzado que lo vuelve único. Pero antes, recuerda visitar Estilocracia.com para más datos y consejos. 1. Calzado Manríquez Esta empresa tuvo su origen en la Piedad Michoacán, a un año del Mundial de México 70. Y aunque al inicio se enfocaban en todo tipo de calzado, fue Nicolás Manríquez quien decidió comenzar a fabricar tachones. Los Manríquez, como comenzaron a llamar a los tenis, eran especiales para jugar en llano, pues este tipo de campos era lo que abundaba en México, y donde más se reunían para la llamada cascarita. Estos zapatos llegaron a pisar las canchas de Primera División con nombres como Charlene Corral y Miguel Lallún. Puedes conseguirlos en las tiendas en línea y... alguna que otra tienda en la Ciudad de México. 2. Escort Con el eslogan Siempre Contigo Esta marca de ropa deportiva de San Francisco del Rincón Guanajuato ha acompañado a equipos como los Rayos de Necaxa, el Irapuato y los Toros Neza. Hoy es conocida principalmente por calzar a algunos árbitros. Siguen establecidos en Guanajuato, así que si visitas León, no dudes en comprar un par de tachones. Y seguramente, también podrás acceder a un par por medio de su tienda en línea. 3. Unique Sport Esta marca, relativamente joven en comparación con las anteriores, se caracteriza por sus diseños modernos y urbanos. La Liga Mexicana Femenil es quien ha situado estos tacos en el ojo de los conocedores. Su uso es recomendado en canchas de pasto, con un bosquejo texturizado y suela flexible que carece de agujetas, pero con una banda de ajuste que hace que el pie logre firmeza dentro del zapato. Cuenta con tecnología que lo ubica en una gama media a alta. Además, cuentan con la opción de personalización. 4. Campa Premier Estos botines se hicieron famosos gracias a que sus creadores participaron en Shark Tank México. Tiene opciones para todos los gustos. Cancha, Fútbol 7, Fútbol Sala, y en sus diseños, puedes encontrar desde lo más moderno hasta los clásicos que recuerdan a los botines de antaño. Su precio es accesible. Si quieres conseguir unos, apresúrate, pues en su sitio en línea hay varios modelos sold out. 5. Olmeca Sport Cerramos con una marca respaldada por 40 años de experiencia. Olmeca Sport recibe su nombre ya que la cultura considerada madre en el México prehispánico también fue la iniciadora del juego de pelota. Su creador, Elías Valadez Ruiz, fue jugador de fútbol en la década de los 70's, así que llevó su expertise de la cancha a la fábrica. Para muchos, es considerada la mejor marca mexicana, pues son sumamente resistentes y durables. Combina el cuero natural y sintético. Su horma es cómoda, sus diseños clásicos y sus precios son variados. Amigo estilócrata, dinos qué te pareció esta información. ¿Estás listo para contagiarte de la fiebre mundialista, comprar unos tachones y salir a jugar? Déjanos tu opinión en la caja de comentarios y no olvides darle clic a la campanita para que sepas cuándo subimos un nuevo video. Nos vemos la próxima.